Mirá que hemos pasado, este tipo te manda un paquete de ley que te dice que te pone todo en emergencia, está todo en emergencia. ¿Cuándo es la emergencia? La emergencia es cuando nos inundamos, creció el río y se llevó puesto pueblos enteros, hay una emergencia. Cuando viene un huracán, como le pasó el Pozo del Tigre y ojalá nunca más aparezca, hay una emergencia. Cuando fuimos a Malvinas, mandados por los milicos a hacer una guerra, hay una emergencia, estamos en situación de emergencia. Cuando implosiona la economía, se cae el gobierno, estamos en emergencia. ¿Qué emergencia y urgencia había ahora para enviar un proyecto de ley que entre otras cosas tiene que los jueces se pongan toga? ¿Sabes lo que es toga? Esas pelucas como los ingleses, como los jueces ingleses, porque este es un gobierno que importó una ideología de Inglaterra y hasta quiere que los nuestros... Pero, ¿te imaginé en Formosa? Un juez federal en Formosa con una peluca así. Usted estaría contento, tal vez con una peluca así, ¿no? Pero bueno. Yo hoy invité acá para hablar a un especialista, entre varios que van a pasar ahora por el programa, un especialista de salud mental. Porque no podemos hacer ciertos análisis políticos. Hay cuestiones que son de salud mental. Yo sinceramente no sé si es tal el nivel de cipayismo, cipayo es el que vende la patria, el que importa una ideología afuera como esta, de imponerle a los jueces ponerse peluca, vamos a hablar en criollo, peluca, una peluca. O está loco, o es un cipayo vende patria. Una de las dos cosas. O las dos cosas juntos, loco cipayo. La verdad, no sé, pero estamos frente a un gobierno conducido por una persona que mientras están cagando a palo a la gente, a las asambleas, a los jubilados, con bastones, la policía pegándole en la plaza, el tipo posteando un leoncito por Twitter. El presidente de la nación.